Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a Kiosco de Prensa. Vamos a hacer un repasito a la actualidad en muy poquitos minutos, desde todos los puntos de vista, con todos los titulares y todas las interpretaciones, todas las aristas que tiene la actualidad. Ya se sabe que cada noticia se puede contar y se puede interpretar de muchas maneras y cada uno de nosotros, por supuesto, tiene una manera de verlos. Nosotros aquí en Kiosco de Prensa intentamos presentaros todos los medios, todas las noticias, todos los aspectos y luego ya vosotros elegís cómo continuáis informándoos o cómo continuáis ampliando esa información. Bueno, hoy es martes 16 de abril. Tenemos a los controles a Rodrigo Puché para que os haga llegar el programa este y todos a vuestras casas y también si queréis hacer alguna pregunta, alguna crítica, alguna queja, propuesta, lo que queráis o si queréis salir en antena también. Tenemos los teléfonos, las redes sociales, en fin, todo lo que dispone Radio Buñol para que podáis participar como queráis. A los micrófonos como cada mañana a Cristóbal Aro para contaros la actualidad, desde varios puntos de vista, por supuesto, ya sabéis que hay unas formas diferentes de informar, valga la redundancia, en las televisiones y en los grandes medios y luego estos pequeños medios como Radio Buñol, pues se puede permitir el lujo porque no nos paga nadie de poderos contar aquellas noticias que no quieren que conozcáis, por lo menos desde algunos aspectos. Bueno, empezamos. Bueno, antes que empezar, por supuesto, invitaros a todos a participar si queréis y agradecer vuestra escucha ahí al otro lado, a todo Buñol y a la comarca y también muy especialmente porque tiene valor buscarse un ratito para escuchar el programa este o cualquier otro después, en diferido. Pues un saludo también a todos los que nos escuchan desde cualquier lado, porque ya no solamente Buñol y la comarca. Bueno, como decía, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y vamos a ver lo que nos cuentan los periódicos de todos los tipos. Empezamos por las portadas de los periódicos, de los cinco grandes periódicos grandes por tirada. Luego ya cada uno le puede aplicar el adjetivo que quiera según sus simpatías o antipatías. Bueno, los cinco grandes periódicos nos cuentan aquí en España hoy las siguientes cosas. Tengo aquí la portada del país porque para que veáis cómo, bajo mi modesta opinión, se puede manipular la opinión de la gente. En la portada del país nos cuenta Seguridad Nacional teme un uso hostil de la migración por otros estados. ¿Verdad que enseguida da mucho miedo que vengan migrantes leyendo este titular? Es lo que pretenden, por supuesto. Lo que pasa es que no nos cuentan una cosa. Cada acción de cada país con respecto al resto de otros países pues tiene sus consecuencias. Si nosotros permitimos, nosotros, el gobierno, claro, nosotros no podemos permitir esas cosas, ¿no? Pero si el gobierno permite un genocidio en donde quieras, pues la gente de allí afectada puede tomar decisiones terribles, ¿no? O sea que cada acto de cada país tiene sus consecuencias en el futuro, ¿no? Pero, en fin, aquí se preocupan de las consecuencias, pero no de las causas. Claro, si nosotros estamos contribuyendo al genocidio, el gobierno está contribuyendo al genocidio, pues lógicamente puede tener consecuencias en cada uno de los países. Pero aquí solamente nos dicen que la migración se puede utilizar de modo hostil. También se puede utilizar de modo hostil el apoyo a un genocidio, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos. Es el único país, el único periódico que nos cuenta lo de que la seguridad nacional teme por la migración. Luego, lo de Trump aparece en dos periódicos, una imagen ocupando gran parte de las portadas del país y del ABC. En el ABC, para completar la portada, ya sabéis que las portadas de ABC van a su aire, nos cuentan también, espera, lo voy a leer porque si no dirán, mirad, qué titular. Los expertos desmienten a Díaz, 518.000 fijos discontinuos en paro. Los expertos son la asociación FEDEA del PP, ese que dice barbaridades un día sí y otro también. Pues esos son los expertos para la ABC. Bueno, Díaz es la ministra de trabajo, ¿eh? Por supuesto. Y ya se sabe que las cifras de los ministerios dicen unas cosas y algunos partidos políticos pues quieren decir otras. Bueno, lo de Trump también lo cuentan en La Razón y en La Vanguardia. Es curioso, ¿eh? Un candidato a presidente en el banquillo acusado de corrupción, en fin, de un montón de cosas. Bueno, lo del Irán, Israel, la respuesta de Israel y todas estas cosas, nos lo cuentan en el país, en el mundo, en La Razón y en La Vanguardia. Es curioso que tengamos que recurrir a los diarios digitales para que nos demos cuenta que todo el mundo está, todo el mundo no, los políticos de aquí, de Occidente, están condenando el ataque de Irán contra Israel, pero los políticos de Occidente no condenaron el ataque a la embajada de Irán en Damasco, ¿eh? ¿Qué cosas? Lo digo porque es curioso el doble rasero de Occidente. Bueno, lo de Bildu y el PNV, que están a la greña en las elecciones en el País Vasco, está, según las encuestas, Bildu ganaría el PNV y el PP ya ha dicho que si hace falta apoyar al PNV lo que haga falta. Bueno, eso no lo cuentan los periódicos así, pero, en fin, os lo cuento yo porque los diarios digitales también lo cuentan. Lo cuentan en El País, en El Mundo y en La Razón. Mirad cómo se sigue manipulando. En la portada del país aparecen unas imágenes de una familia precaria de un proyectil de Irán cuando atacó. Es curioso cómo se manipula la información, la opinión pública. Se puede hablar de familias precarias bombardeadas por Irán y se le puede hacer un reportaje en portada, pero las familias ya no son precarias, están ya al límite de la subsistencia de Israel, de Gaza. Esos no se les hace entrevistas ni cuentan sus historias y las pobres citas familias que están bombardeadas por el Estado de Israel. O sea, lo digo para que veáis. Unas se les hace un seguimiento y se hace reportajes de las familias precarias, pero a los palestinos no se les hace, no se les dice ni que existen, ¿no? Lo digo para que veáis cómo la manipulación informativa nos hace compadecernos de unas víctimas, pero no de otras. Bueno, más cosas. En el país también nos cuentan una noticia curiosa, ¿no? Dice que una ONG del Reino Unido ha recibido 2,3 millones de un fondo vinculado al rey emérito en un paraíso fiscal. El rey emérito sigue haciendo trasbases de dinero de un lado a otro de sus cuentas opacas fiscales en diferentes paraísos fiscales del mundo. ¿Qué reyecito tenemos, madre mía? Bueno, eso lo cuentan en el país solo, ¿eh? Mira que es interesante para todos los ciudadanos. Súbditos para aquellos que adoran a sus reyes, en este caso. Bueno, nos cuentan también que el gobierno creará un fondo de 2.000 millones para inversión extranjera. Yo le diría al gobierno que la inversión extranjera no necesita ayudas, ¿eh? Están comprando España, Natuji, Telefónica, los bancos, cualquier empresa de España la están comprando y, desde luego, no les hace falta ayudas para que le demos dinero encima, ¿no? Pero, en fin, el gobierno seguramente está para otras cosas. Más cosas. En el mundo nos cuentan que la fiscal número 2 está contra la querella del novio de Ayuso. O sea, en fin, la corrupción no aparece, pero estas movidas sí en el mundo. Luego también nos cuentan que el gobierno quiere frenar la OPA de Talgo. Si no privatizaron las empresas, luego no habría que frenar las OPAs. Pero, en fin, eso explícaselo. Y luego también nos cuentan que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rocha, también está metido en todos los tejemanejas corruptos. ¿Cómo no? Si hay dinero, corrupción garantizada. Por cierto, dice en un periódico que he leído mañana que se puso un sueldo de 635.000 euros al año, desoyendo a la gente que le recomendaba sus cosas. Bueno, nos vamos a La Razón, que también va a su aire, y nos cuenta... Esto está fuerte, lo quiero leer directamente para que veáis, para que luego me digan a mí que los periódicos no tienen partido. Mirad, en la portada de La Razón, la editorial, el voto útil en el País Vasco está en el PP. Eso ya no es propaganda, ni tomar partido. Eso ya es tirarse al ruedo, ya torear el toro, ya directamente. Eso es La Razón, para que luego digan que me callen mis opiniones. Bueno, más cosas de La Razón, el control de telefónica por parte del gobierno. Si Aznar y Felipe González no lo hubieran privatizado, pues ahora no tendrían que controlar la compra de telefónica por parte de algunos extranjeros, ¿no? Bueno, nos cuentan aquí que lo de bajar los tipos, no, porque claro, como los bancos están ganando tanto dinero con los tipos de interés tan altos, ¿cómo van a bajar los tipos de interés, aunque la gente no pueda comer? Bueno, pues no van a bajar los tipos de interés. Y luego nos cuentan aquí el Barça y el Athletic en la Champions. Luego la portada de La Vanguardia para terminar y nos cuentan aquí que la marcha del presidente del Consejo General de Poder Judicial, pues está complicando la actividad en ese organismo. Lo de Naturchi, lo de los médicos de familia, que nadie quiere ser médico de familia, visto cómo está la sanidad pública, no me extraña. Lo de Rocha, el presidente de las federaciones de fútbol y Nadal, que vuelve. Bueno, eso, con eso terminamos las portadas y nos vamos a los deportivos que hoy sí que estaban casi todos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? El expediente a Rocha, lo cuentan en marca, en AS y en Sport. A las 21 horas, Barça, Paris Saint-Germain y Atlético Dorusian, Dortmund Dorusian. También lo cuentan en marca, AS, Mundo Deportivo y Sport. El regreso de Nadal, marca, AS y Mundo Deportivo. El Maccabi-Barça, un encuentro de riesgo, visto lo que está ocurriendo con el genocidio allí en Palestina. Eso lo cuentan en marca. Y el Valencia, que ganó 1-0, también en marca solo. Luego, en Mundo Deportivo nos cuentan que las elucubraciones sobre el Xavi se irá al Madrid y Raúl García se retira después de no sé cuántos cientos de partidos. Y en Mundo Deportivo nos cuentan que Schaeffer gana el Máster de Augusta. Y ya está. Los deportivos finalizados. Nos vamos a los diarios económicos y aquí hay una cosa curiosa, ¿no? El pacto entre Naturch y... Bueno, el pacto entre un banco, un grupo de inversores de Emiratos. En fin, van a comprar parte de Naturch y ya lo de siempre, ¿no? Se están repartiendo los diferentes pasteles y aquí no importa el país ni nada. O sea, cada uno a su aire. Y luego hablan de patriotismo y de empresas españolas. En fin, no os lo creáis. Hay una cosa curiosa, ¿no? Una denuncia contra Repsol ante la Comisión del Mercado de la Competencia por eco-postureo. Claro, si una empresa, la mayor empresa contaminante de España, por segundo año consecutivo, te dice que es verde, pues algo de postureo hay, ¿eh? Así que la han denunciado por eso. Porque cómo puede hacer publicidad diciendo que es verde siendo la empresa más contaminante de España y una de las más contaminantes del mundo. Lo cuentan en cinco días. Y en El Economista nos cuentan una milonga que parece mentira que aparezca esta noticia en un diario, en una portada con miles de lectores. Nos cuentan, el alquiler se dispara un 7% ante la falta de oferta. Oferta sí que hay. Lo que pasa es que están pidiendo el oro y el moro. Entonces, aunque haya oferta, no pueden alquilar. O sea, que no es que falte alquileres. Es que es imposible alquilarlo. En fin, lo vuelvo a leer. El alquiler se dispara un 7% ante la falta de oferta. Agárrate. 4 millones de pisos vacíos en España y dicen que hay falta de oferta. No. Hay elevados precios. En fin, eso no lo cuentan en los periódicos. Va. Vamos a la Comunidad Valenciana a ver lo que nos cuentan. Aquí hoy también se han puesto de acuerdo en el Foro Mediterráneo en casi, en un montón de partadas de las periódicas de la Comunidad Valenciana. Pero como hay algunas que son muy extensas, vamos a ello. En El Levante. Esta es una de las portadas que tienen un montón de noticias en portada. El Foro Mediterráneo. El veto a las quemas de restos agrícolas que dice que ha soliviantado a los agricultores después de los incendios que se están produciendo. Valencia-Osasuna quedó 1-0. Y ahora viene una noticia que aparece en todos los periódicos, pero solamente nos lo explican en 20 minutos. En El Levante dice, Mazón, dice que a partir de septiembre educación gratuita de 0 a 3 años. También os cuentan aquí, agarraros, sé que viene curva. El Consejo autoriza 20 plantas fotovoltaicas y tramita 345 más. Para que luego digan que el gobierno... En fin, decir lo que queráis. Para que luego digan. Luego os explicaré una cosa si queréis. Dicen los expertos, los que hablan, los que conocen la electricidad, que las redes de alta tensión en España no pueden soportar el cambio de... Porque se llama corriente alterna porque va cambiando de polo, los polos de la corriente. Y entonces para poder sincronizar todas las productoras de corriente eléctrica es un embrollo de cuidado. Pero claro, cuando le metes al sistema miles de plantas fotovoltaicas, coordinar el sistema es imposible. Así que cuando empiecen a soltar, que es imposible que lo suelten, porque la red no lo permite. Todas estas miles de plantas fotovoltaicas a la red no va a ser posible. Con lo cual están alimentando una burbuja que no puede funcionar. Eso os lo cuento yo porque ningún periódico os lo va a contar. Bueno, las obras del Palau, ¿os acordáis del Palau? Aquellas obras del PP de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que nos han costado miles de millones y nos siguen costando cientos de miles de mantenimiento y de reparaciones. Pues el Palau, obras, otros 9 o 6 millones más de euros para las obras. Bueno, mata tiros al vecino en Calpe, también en la portada de Levante. Y con eso terminamos la portada de Levante y nos vamos al diario mediterráneo. El foro mediterráneo, lo de quemar rastrojos, un crucero de lujo ha llegado a Castellón y 90 niñas en vigilancia por violencia de género en Castellón solo. Niñas, agarraros que viene Curva, dedicado a Vox que dice que no hay violencia de género. Luego dice que se están demandando mucho los plantones de olivo porque el precio del aceite ya sabéis cómo está. Y también nos cuentan aquí la educación de cero a tres años que promete Mazón gratuita a partir de septiembre. Y ahora viene a 20 minutos y aquí nos lo explica. La educación de cero a tres años. ¿Sabéis por qué? Porque el Consejo del Gobierno Valenciano va a doblar las ayudas para que los colegios privados los paguemos entre todos. Es decir, el Gobierno le pagará a las escuelas privadas la educación o el mantenimiento de los niños de cero a tres años. No es que se cree la educación pública para todos, sino que le pagamos a la privada entre todos. Bueno, ya le hemos explicado en 20 minutos. Ese es el único periódico que lo cuenta. Bueno, las pruebas de talón, que el Gobierno dice que se van a hacer más cosas con la prueba del talón, lo de la respuesta de Israel, el incendio de Tárbena, el Valencia 1-0 y la vuelta de Rafa Nadal. Eso en 20 minutos. En el diario de informaciones, el foro mediterráneo. Mira, esto, el edil de Elche, ¿os acordáis aquel que le acusaron de estar haciendo el acto sexual debajo de un paso de Semana Santa? Bueno, pues el alcalde le pidió que dimitiera. El PP pide que dimita a un alcalde que hizo el acto sexual debajo de un paso de Semana Santa, pero no pide que dimitan todos los corruptos que se están llevando el dinero de todos los españoles. En fin, doble rasero también. Bueno, el PP entierra Distrito Digital y lo cambia por otra historieta. La educación de 0 a 3 años y el incendio de Tárbena. Y la Universidad de Alicante dice que la inteligencia artificial, que como que no la estamos controlando en absoluto. Nos vamos a las provincias, que también la portada tiene un montón de noticias. Las quemas agrícolas, el incendio de Tárbena, mira, esto es una noticia curiosa. La empresa o la zona esta que tienen allí de reciclaje en San Antonio de Requena arde por segunda vez. Había un reportaje hace varios años ya que decía que habría que investigar por qué se queman tanto las empresas de reciclaje. Qué cosas, ¿eh? Bueno, a lo mejor es porque si lo quemas todo no hace falta reciclarlo y en todo es ganar dinero. Bueno, el Valencia 1-0. La memoria histórica aquí en la comunidad valenciana dicen que PP y Vox mantienen el presupuesto para la memoria histórica. El Palau nos va a costar 6,4 millones más de euros a repararlo. Los agricultores dicen que las empresas mezclan arroz de aquí y de fuera para hacer negocio, como siempre. El colapso de los centros de menores, los botellones que siguen, el hermano de Puch y una y la víctima. Esta es una noticia curiosa. La víctima del ex de Oltra Sanidad la vuelve a coger. No entiendo muy bien. La chica aquella que violó el ex marido de Oltra, ¿por qué la tiene que readmitir Sanidad? ¿Qué pasaba? No lo sé. Bueno, eso lo cuentan las provincias. Si queréis enteraros, ahí está. Y con eso terminamos la comunidad valenciana y nos vamos a los diarios digitales, empezando por el diario público. Ya sabéis que aquí la derecha y la ultraderecha pueden hacer lo que quieran, porque ni la Guardia Civil, ni los antidisturbios, ni la Policía Nacional, ni los políticos de derechas ni de extrema derecha les llaman al orden. Y entonces pasa lo que pasa. Actos violentos de la ultraderecha se repiten contra sedes y personas del PSOE y de otros partidos, añado yo, ante la tibieza de Feijóo. Feijóo tampoco dice mucho al respecto de parar estos ataques. Y luego pasará lo que pasará. Ya sabemos lo que pasó. Bueno, el PP reconoce el fracaso de la mediación en la Unión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que forzó, es decir, pidió para renovarlo que se hiciera un acuerdo en Bruselas con un interlocutor de allí. Y ahora reconoce que no ha válido para nada, porque claro, tienen tantos corruptos ante los jueces que mejor controlará a los jueces que sean independientes, ¿verdad? Bueno, pues el PP reconoce que el fracaso de la mediación. Y luego una periodista con todas las letras en mayúscula, un aplauso me quita el sombrero, ante Silvia Hinchaurrondo, una periodista de verdad en Televisión Española. Silvia Hinchaurrondo deja sin palabras a la embajadora de Israel. Mirad qué pregunta, ¿eh? Hace falta ser una periodista de campanas. ¿Puede justificar el asesinato de 14.000 niños en Gaza? Eso es una pregunta valiente, interesante para todo el mundo y directa. Echamos muchísimo en falta periodistas que hagan estas preguntas en muchísimos casos. Bueno, mirad qué cosa más curiosa. A propósito de lo que dice el diario informativo económico de que faltan alquileres. Los caseros son el grupo de mayor renta de España, incluso aunque no se cuenten los ingresos de alquileres. Es decir, una clase social millonaria, riquísima, son los propietarios de los alquileres. Bueno, nos cuentan también, esta noticia la leo porque me ha parecido un retrato de la corrupción generalizada en España, aunque los periódicos no cuenten nada. Absuelto el presidente de Las Palmas, acusado de fraude, tras declararse nula la instrucción del ex juez corrupto Alba. Todo mezclado. Políticos corruptos con jueces corruptos, anulando juicios deficientes. En fin, que España nos ha tocado. Bueno, y luego, ya que nadie lo cuenta, pues aquí hay un diario que de vez en cuando te hace cosas. Rodrigo Rato afronta el tercer día de juicio por el origen ilícito de su fortuna. De Zaplana no sabemos nada porque los periódicos de la comunidad valenciana no dicen nada tampoco del juicio. Bueno, terminamos con el diario El Salto. Mirar qué cosa más curiosa. No sé si sabréis, porque claro, los periódicos no dicen nada, que el gobierno de Ayuso, el novio de la presidenta, hizo dos millones y medio de comisiones vendiendo mascarillas. Hay un grupo, el grupo Quirón, que es el que le pagaba la comisión. Es el que tiene más contratos con la sanidad en la Comunidad de Madrid. Pero mira qué sorpresa. El Ministerio de Defensa adjudica a Quirón el servicio de vigilancia de la salud de la plantilla del ministerio. O sea, por lo que se ve, no es solamente el gobierno de la Comunidad de Madrid el que tiene arreglos con Quirón. El Ministerio de Defensa del gobierno de España también le concede el servicio de vigilancia de salud. Por cierto, en el artículo pone que antes era un hospital público el que lo hacía, pero ya nos lo explicarán o no. Bueno, clamor entre los empleados de las Big Tech, de las grandes tecnológicas del mundo, ante la complicidad de Google con el genocidio en Israel. Han hecho por ahí un simposio, un congreso, no sé qué, de Google para asesorar con todos los conocimientos de inteligencia artificial y todos los conocimientos informáticos a la inteligencia israelí, para que pueda matar con conocimiento de causa y que luego puedan decir que ha sido un accidente, aunque sea mentira. Bueno, y luego termina el diario El Salto con un artículo, bueno, termina no, hay un artículo que he recogido que se llama La guerra cada día más cerca. Ya sabéis que hay un montón de psicópatas, periodistas, tertulianos, televisiones, radio, prensa y tal, que nos están llevando hacia la guerra cada día. Y ahí en este artículo cuenta eso, ¿no? No se condena igual el ataque de Irán a Israel que el motivo por el que se produjo el ataque, ¿no? El atentado terrorista en la embajada de Irán en Damasco, Irak. Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan los digitales de aquí de Buñol y de su comarca. Y hoy, vamos allá, hoy un clic y tu comarca, tu comarca tiene un montón de noticias, la verdad es que hoy tela. Bueno, en hoy un clic, el software de gestión empresarial más utilizado. El Club Deportivo Buñol sigue en racha. La Junta Local de Buñol volverá a tener fallera mayor. Buñol organiza este sábado una jornada de voluntariado de limpieza en la zona de las ventas. Y el secretario provincial del Partido Socialista participará en Buñol en el Encuentro por la Memoria. Y nos vamos a tu comarca para terminar el repaso a las novedades de aquí, Buñol y de la comarca. Y aquí empezamos. Todo listo para la conmemoración del aniversario de la Guardia Civil en Chiva. 179 aniversario de la presencia del cuerpo en el municipio. El plenario de Cheste aprueba por unanimidad el proyecto modificado de las obras de la edad Cheste-Chiva. El Ayuntamiento de Buñol organiza con gran éxito una jornada de voluntariado de limpieza de la zona de las ventas. También de aquí de Buñol, el Club de Gimnasia Rítmica Buñol Turis Vals del Alcaláns participa con siete gimnastas en el Campeonato de España Base Individual celebrado en Castellón. Nos cuentan que hasta finales de este mes de abril, el cometa 12P Pons Brooks será visible desde Buñol. También nos cuentan que Cheste anuncia el programa de la novena edición de Grafitea. Ahí me iré yo a hacer fotos. Vale. Vicent Bonpó visita Sinarcas, Alborache y Alcublas, donde la Diputación de Valencia trabaja para mejorar carreteras y caminos. Seguimos, ¿eh? El Ayuntamiento de Buñol asiste al primer foro SIC-TED de Turisme Comunitat Valenciana bajo el lema Un paso hacia la sostenibilidad. Y creo que la última ya... No, aún faltaba una. El circuit programa nueve carreras y un sinfín de actividades durante el fin de semana para el Valencia-Nascar. Y la última, Candela Padilla, es elegida fallera mayor de la Junta Local Fallera de Buñol. Ahora sí que hemos terminado ya. Con esto terminamos el repaso de la actualidad aquí en Buñol y en su comarca. Y también toda la lectura de titulares de todos los periódicos para que veáis que os lo damos, os lo proporcionamos toda la información para que vosotros ya decidáis cómo y con quién os informáis y termináis el repaso de la actualidad. Bueno, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Los dejamos en la sintonía de Radio Buñol con toda su programación. Y para todos aquellos y aquellas que quieran saber lo que ocurre en el mundo con un poco de diversidad, con un poco de independencia, pues aquí modestamente lo intentaremos también mañana a esta misma hora. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.